¿Qué es la vicepresidenta? En el año 2016, Carolina Mejía fue la candidata vicepresidencial de Luis Sabinader tras este derrotar a Hipólito Mejía en la convención interna del PRM. En el año 2020, Luis escoge a Raquel Peña, una empresaria del circuito del Cibao, como su candidata. Pero ahora, en el año 2024, tenemos una explosión de candidatas vicepresidenciales. Por ejemplo, en el caso de Carlos Peña, que lleva a Nicauli de la Mota, quien tenía una o tiene una carrera política como diplomática. El otro caso es el de Luis Sabinader, que reincide con Raquel, pero en el caso, por ejemplo, del PLD, ahí tenemos a Abel Martínez con Sorayma Cuello. Y en el caso de Leonel Fernández, quizás la elección más polémica de todas, la de Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared Pérez. En síntesis, figuras femeninas en casi todos los partidos políticos de República Dominicana, ocupando el rol de vicepresidenta. Pero miren, por ejemplo, el caso del Partido Socialista Cristiano, que hasta hace poco tenía la dupla Roque Espaillat y Yadira Marte. O sea, que Yadira también era candidata vicepresidencial de esa dupla emergente. ¿Y quién inició todo esto? No fue Milagros Ortiz Bosch en el año 2000, cuando le tocó ser vicepresidenta. Y luego, ministra de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía. Eso, ese logro de la figura femenina, hay que dárselo a Margarita Sedeño. Porque, amén de que Milagros tenga, bueno, ni siquiera se puedan comparar en el ámbito político, la preparación intelectual y la dimensión. Pero la figura, en términos mainstream, más conocida y que le imprimió su nombre al cargo de vicepresidenta fue, sin dudas, Margarita Sedeño. Gracias a ellas tenemos este asunto ahora de que literalmente lo que se ve es que tiene que existir una figura de vicepresidente que sea una mujer. Porque si lo escoge el oficialismo, quienes estén compitiendo tienen que escoger una representación femenina para lograr nivelar eso. Ahora, ustedes saben, de aquí tanto que se habla de que fulano ni suma ni resta. Pero, en verdad, el candidato presidencial o el presidente no quiere en la vicepresidencia una figura que le haga sombra. Recordemos, por ejemplo, el caso de Leónel Fernández y Jaime David. Ya aquí nadie recuerda que Jaime David Fernández era la gran figura emergente del PLD en pleno gobierno de Leónel Fernández, siendo vicepresidente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Leónel y Danilo Medina se compusieron para que Jaime David no fuese el candidato presidencial en el 2000. Eso ya casi no se dice. Parece ser que el propio Jaime David o lo olvidó o bien hizo en no guardarle rencor ni a Danilo ni a Leónel que malograron con este complot el ascenso de su carrera política. Entonces, el vicepresidente no suma, pero no suma porque al candidato presidencial que luego se vislumbra como presidente no le interesa esa figura que le haga sombra. Y si fue por esa línea, aunque en verdad no lo fue, pues cuando Margarita tuvo que asumir ese rol, lo hizo porque Danilo entendía que no le hacía sombra. Pero eso es un ejercicio retórico porque en verdad fue Margarita porque ese era el signo del pacto, el signo de la alianza entre Leónel Fernández y Danilo para dejarlo pasar en el año 2012. Toda una componente que llevó a cabo, según dicen los mejores mitos del PLD, nada más y nada menos que la figura de Félix Bautista. Tras lo que pasó en el 2008 cuando a Danilo había que darle un porcentaje distintivo significativo de la votación, es decir, un 30 para que no quedara después con la intención guiado por el rencor de irse del partido. Irónicamente, quien hizo eso después en el 2020 fue nada más y nada menos que Leónel Fernández. Pero si hoy tenemos una candidata vicepresidencial en cada uno de los principales partidos políticos y las organizaciones emergentes más sonoras, esto se debe sin lugar a dudas a Margarita Cedeño, reitero, no a Milagros Ortiz. Pues de todas maneras, ustedes pueden opinar sobre este planteamiento acá en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video, acá en las plataformas de Resorte Media, Impolíticamente Correcto, el otro canal donde se cae el show y en foco público. Opinen. ¿Quién inició esto de tener una candidata vicepresidencial, señores a diestra y siniestra, en todas y cada una de las organizaciones políticas? Bueno, pues Margarita. Margarita, sin llegar a ser presidenta, logró lo que se propuso. Porque aunque no está ella en el palacio, si hay una figura femenina, ahora mismo es por la impronta que ella dejó. La misma Margarita que lleva atrás de sí un estigma por el cual muchos, incluso hoy en día, no le respetan en el PLD. ¿Y cuál es? Bueno, pues que ella subió, que ella hizo su tránsito y camino en la política gracias a Leonel Fernández. Eso es lo que le sacan en cara constantemente a Margarita Cedeño. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Margarita, por ejemplo, es gente en el juego de poder de República Dominicana porque le abrió las puertas a Leonel? Aunque ella dice, y estas son palabras mayores porque es la versión que ella misma sostiene, que quien le abrió las puertas en el PLD fue nada más y nada menos que Danilo Medina. Ahora, yo no sé eso. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que haberle hecho creer eso a ella, porque de tanto uno creerse sus irrealidades las termina convirtiendo en verdades, de tanto ella repetirse eso, pues en efecto ese mito terminó separándola en términos sentimentales de Leonel Fernández. Y a partir de ahí, especule todo lo que usted quiera. Por ejemplo, durante años se especuló que ellos no estaban juntos. Y curiosamente, en plena pandemia, Leonel Fernández, en una transmisión, reveló que sí que no lo estaban. Lo que pasa es que nadie se percató de eso, de la pifia que cometió el propio Leonel. O sea, en una entrevista, no recuerdo con quién, no sé si fue con Cavada o con Yadna, no recuerdo bien, pero en pleno encierre de la pandemia, decía Leonel que le era muy difícil el tema de comer porque no tenía quien le preparara los huevos. Y no es que uno imagine a Margarita cocinándola a Leonel, pero si hubiesen estado juntos, al menos un chiste incluyéndola a ella hubiese hecho él. Pero poco antes de eso, vimos a la propia Margarita celebrando sus cumpleaños en su casa con la figura ausente de Leonel. Digo todo esto para que usted vea que muchos de los mitos que no terminan comprobándose de forma oficial realmente son cosas que pasaron o están pasando. Porque la audiencia en muchas ocasiones tiende a desechar las cosas por mito, pero en verdad eso es lo que está ocurriendo. Y simplemente no aparece quien los avale porque nadie quiere tirarse arriba la canana de decir que eso es verdad. Ah, pero manejándolo como mito, ahí habla todo el mundo de eso. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Compártanlo, comenten, también pueden dar like y pueden suscribirse y activar la campanita en el canal principal. Vamos rumbo a los 100 millones de suscripciones. Sí, perdón, 100 millones de visualizaciones. 100 millones de visualizaciones. Tenemos actualmente 86 millones. Y contamos contigo para llegar este año a la cifra de 100 millones. Ojalá y lo que nos falte, que son unos 14 millones, se pueda lograr en unos 3 o 4 meses para llegar a esa cifra justo a mitad de año. Gracias por estar con nosotros y no me resta más que decir en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.